¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a un nuevo episodio de Modlandia con el Alcagripino. Seguimos enfermos, raza, pero eso no nos agüita. Hasta el perro está feliz, mire, pinche perro, está contento. Me decía... Barry hizo un comentario de uno de ustedes que me decía, bueno, Alcapón, y con esos pinches nombres que le pones a los animales de pura curiosidad, ¿cómo se llama tu mascota? Digo, no, no, el problema es una perrita que se llama Camila, así que no se llama pinche perra, o gumarina, o tanatina, o algo por el estilo. Así que, Don Worry, raza, todo está bien. Bueno, racita, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? El episodio de hoy, señores, vamos a tener que generar un ambiente de calidad y calor para Gumarín, para su esposa, ¿ok? Este, yo creo que hay que crear un pequeño ambiente para que Gumarín comparta, no solo con... Miren, aquí están estos elefantes, sí, señor. Esto les puedo poner monturas y otras cosas. Ok, miren, están... hasta los elefantes están felices, ¿eh? Pero... a cabrón... ¿A poco ese ruido lo hacen los elefantes? Ay, güey... Ok, bueno, la idea, señores, es crear... Oh, bueno, antes que nadie, primero que todo, tuve que desinstalar uno de los mods, raza. El mod de... El de Buzz Battle, su esa madre. ¿Por qué, raza? Porque me estaba rompiendo la madre. Ya estaba cansada de no tener vieja y una familia, así que lo primero que voy a hacer, raza, con su perdón y su permiso, por supuesto, Es... Voy a ir a conseguirme una pinche familia, porque ya es hora de que la tenga aquí en... Aquí en Modlandia y ya me cansé de estar perdiendo a mi vieja todos los pinches días. Así que, bueno, vamos... vamos a hacer el diamante. Ya finalmente, espero casarme. Ya, señores, si esta se me muere... Oiganlo bien. Si esta se me muere, viviré solo en Modlandia. Me chingue su madre, pero ya es... Los tres días. Es una ridiculez que a cada rato se me muere. ¿Cuántos capítulos he conseguido esposa? No sé, unos... ¿Siete, ocho? Y este no va a ser la excepción. Básicamente se llama Encontrar una esposa de Chidi. ¿Qué es esto? Ok, bueno. Vamos primero a lo primero. Vamos a conseguir la vieja. De ahí vamos a agarrar algo de pasto y vamos a hacer el ambiente en donde va a estar Goumarina aquí en nuestro super zoológico. Vi que a muchos les gustó, obviamente, muchos se quejaron. No mames, los elefantes ahí, no hay peda. Está medio claustrofóbico el espacio. Pero no es mi problema, se tienen que acostumbrar los negros. Ok, vamos a darle. Ok, no me quedan muchas candidatas. De hecho, no me quedan candidatas. ¿Y esta qué pedo? ¿Y esta está toda loca? Ok, bueno. Dame mi regalo. Típico que me da regalo. Y ahora, miren los ojos rojos. Se ve bien satánica esta vieja. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth como la de... Como la de Bioshock, ok. Ay, güey. Se ve acá bien vampireza. Ok. Vamos a regalarle. Esta, señores, va a ser mi última esposa. Así que, comadrita, muchas felicidades. Te has ganado. Pues no mi corazón, pero pues... Vamos a darle ya por último este. Sí, señor. Ok. Ojalá fuera tan fácil ensartarse. Así de fácil es con una de 40 años que está soltera. Ja, ja. Dame un regalo, pues. Vale. Gracias. ¿Qué me diste? Un chuletón. Bueno. Te he perdido. Te dan visteces. Y ya está. Ok. Y es mi esposa, Elizabeth. Muy bien. Ahora, mi estimada, necesito que me sigas. Ok. Espero que me sigan. No entiendo por qué no me sigue. Ok. Parece que ahí sí me va a seguir. No, tan mal. Esta puerta por enésima vez la tengo que poner. ¡Ay, güey! Oh, gran magasha. Miren esta. Esta sí me sigue. Es todo. Vente, mamacita. Vente, vente, vente. Y vamos a irnos. Vamos a ir para allá. Ven. ¿Dónde está la pinche entrada? Ok. Por acá. Vente, negra. Vente. Esta ya tiene que ser la definitiva. La mera, mera. Oh, pero antes de irme. Ok. Tengo una tumba que colocar, racita. De nuestra esposa anterior. Dios santo con esto, raza. Pero bueno. Por ahí tenía un problema con uno de los mods. A ver si ustedes saben. Es extraño que estén exponeando tantos caballos. Debe haber algún error por ahí. A ver. Aquí. Aquí ya sé. Otra esposa más. Porque no me acuerdo el nombre. Otra esposa más. Ok. No te vayas a poner. No te quieren una lápida, negra. Tú aquí no debes de estar. Ok. Pero bueno. Están exponeando muchos caballos. Y algo que no he visto. Y que creo que no hay. No sé por algún error. Son animales acuáticos. Ok. No he visto delfines. No he visto tiburones. No he visto peces. No he visto pirañas. No he visto nada. Los puedo aparecer. De hecho, lo intenté. Puse un huevo. Me senté yo y me puse un huevo. No. Sí puse un huevo. Y sin ningún problema los pude aparecer. Este. Entonces, pues me quedé así como que bueno. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Pero la verdad, raza. No tengo ni una pinche idea de lo que pasa. Así que si ustedes tienen una idea vaga. Aunque sea de lo que pudo haber pasado. Se los agradecería bastante. No lleno de porquerías esto. ¿Por qué tienes tantas cosas al capítulo? Oh my god. Ya capítulo. Capítulo 6. Y ya estoy lleno de estupideces. Vamos a dejar esto. Dejar estas semillas. A ver. Por favor. Acomódate. Son diamantes de más. Lo que voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahora está todo bien hechidí. No puede ser que. Que la maten. A ver. Vente. La voy a. La voy a proteger con todo el alma. Esta cabrona. Le voy a hacer una pinche armadura. Que para que la truenen. Es otro. O sea. Si la mata. La neta. Era porque era el destino. De que yo estuviera solo. En esta serie. Raza. Le voy a hacer una pinche espada. Que va a machucar a cualquiera. De un madrazo. Ok. Perfecto. Vente negra. Vamos. Vamos a poner bien hechidí. Todo lo que tengo. Lo que tengo para encargar. ¿Qué pedo? Pero bájate. Bájate del sofá negro. Edúcate. Abajo. Ok. En teoría. Esta morra debe de venir. Por aquí. ¿Quién sabe dónde está? Vamos a agarrar el cofre de experiencia. Echámela. No. Espérenme. Store. Echame esto. Ok. Perfecto. Que así. Así dura más disque. Entonces. Básicamente. Le voy a poner. Bueno. Protección al fuego. No creo. Le voy a poner pura protección. Ok. Como quiera. Ya no tengo. Ya no tengo el mod este. Le voy a poner. Miren. Esta respiración. Ajá. Thorns. O sea. Si la atacan. Que ya. Que ya también ataque. Oh. No haré enough bookies. O sea. Mierda. Me está pidiendo más libros. Ok. Bueno. No pasa nada. Mierda. ¿Cuántos libreros quiere que le ponga esto? Miren los elefantes. Ja ja. Bien emocionados. Ok. Bueno. Con eso. Con eso. No creo que necesite una. Algo más echidino. Pero por qué. Qué raro. ¿No? Que necesite este. Más libreros. Breaking. No vamos a ponerle esta. Ok. Encantar. Vamos a sacar un poquito más. Vamos a ir sacando de poquito en poquito. Porque tal vez si tenían razón. O sea. No es que el cofre me robe. Pero cuando lo saco. Este. Ahí hay problemas. ¿No? Protección. Entonces. Para que regresen los madrazos. Espérate. Ahí está. Hombre. Jolines. Jolines tío. Con esto. Ya. Esa madre se empezó a morir por todo esto. Bueno. Le encantamos. Y ya finalmente las botitas. Esta madre para la caída. Ok. Protección. A todo lo que da. Botón. Ok. Bueno. X. No sé. No sé cuánto libreros me está pidiendo esta madre. Pero ponerle más. Me hace tan loco. Pero bueno. Ok. Vamos a agarrar esta madre. Vamos a quitar todo esto que tiene. No sé si la mesa. Si la. Esta mesa de encantamiento. Tendrá un límite. Hacia. Hacia los libreros. O bien. Si la puedes encantar completa. Antes no podía. ¿Se acuerdan que antes no podía desencantar completo esto? Me marcaba como que yo no era el dueño. Qué pedo hombre. Pero qué cosa tan rara. Bueno. De una versión a otra. A otra. Cambio. Para los que están preguntando por el paquete de mod negros. Ya lo di. Ya lo di hace mucho. Ok. Vamos a poner esta. Esta madre. Esto. Quítate. Vamos a poner esta madre aquí. La vamos a vender. Vamos a poner esta aquí. Vamos a vender. Depositamos el billullo. Vamos a poner esta. Vamos a venderla. Depositamos más billullo. Y aquí. Vamos a encantar esta. Vamos a ponerle. Sharpes. Notepack. ¿No? Ahí está ya con eso. Si ya con eso no aguanta mi vieja. Es que la neta raza. Estoy destinado. A morir solo. Ahora mi problema es. ¿Dónde está esta muchachona? ¿Se habrá quedado ahí abajo? ¿Qué onda negro? Espérate. Ja, ja. Somos. Tu etanín temporada 2. Dice. ¿Qué onda? Hola papá. Hola negro. Lo siento. Vamos para abajo raza. Ok. ¿Y ahora dónde chingados se fue esta mujer? ¿Y ahora dónde madre dejé mi silbato? Por cierto. ¿Dónde chingados dejé el silbato? ¿Por qué siempre pierdo las cosas raza? Este pedo. Este pedo del orden no es lo mío. Yo no estoy destinado a ser ordenado. ¿Dónde mierda dejé el silbato aquí? Oh, aquí está el silbato. A ver qué pasa. A ver tía, ¿ven? Elizabeth is falling with you. They will. Dicen que me está siguiendo, pero no la veo. ¿Qué? Ahí voy. Según ella me está siguiendo, pero ¿a dónde? Yo no he visto que me siga ningún pinche lado. La madre, mi vieja. ¿Ahora dónde quedó? ¿Se habrá perdido en el... Y la... Vale, madre. ¿Qué cosa tan rara, raza? De veras esto. Esto cada vez se pone más intrigante. Además es que mi pinche Minecraft está embrujado. Y hablando de embrujado, raza, no se pierdan el live stream de hoy. De juegos de terror. De hoy es viernes. A ver si no me vuelvo a asustar. Bueno, supongo que... Supongo que llegará. Valiendo madre. Bueno. Supongo que llegará, ¿no? Ahora necesito... Para lo que quiero hacer. Para el buen Gumarín. Necesito... Necesito pasto. Esta madre tiene... Ok, perfecto. Necesito un poco de pasto. Para que crezca. Si no, no va a crecer mi madre allá arriba. Ok, ya con eso. Con permiso, mi estimado caballo. Ten pacifico esto. Que no está en normal. ¿Qué pedo? Porque no sale nadie. Supongo que mi esposa... Mi esposa está dormida. Por eso... Por eso no ha venido. No ha venido a la casa. Me casé con una apostadora. A ver. Vamos a dormirnos a ver si aparece. Pero sí. Quité el... Quité el Boss Craft. Ya para que me dejen de estar. Ok. Aquí está este. Y la mujer. Chale con este güey. A ver. Follow Move. Ok. Le pongo Move. Y no quiere... Mira tú. ¿Qué pedo? Muévete. ¿Qué pedo con el Minecraft? ¿Cómo se la es? ¿Será que este falla en el mod? Bueno. Vamos a ignorar esto. Ok. Continuamos con nuestra construcción. Ahora vamos a... Vamos a hacer el... Bueno. Confío en que mi esposa aparezca en algún momento. Bueno. Vamos a hacer el espacio para el buen Gumarín. Vamos a hacer el espacio para el buen Gumarín. Necesitamos este... Más rejas. Más rejas de estas. Déjenme le guardo la armadura. Por mientras. En lo que se digna regresar... La hija de Pega. Vamos a hacer esta madre. Yo creo que con estas basta. Ok. Vamos a ponerla acá enfrente de los elefantes porque YOLO. Pero ya es hora de que el pobre Gumarín está ahí encerrado. En la parte de abajo de Modlandia. No debe ser así. Vamos a poner esto. No apareció como que murió, ¿verdad? No, Elizabeth is following you. A lo mejor aparece si... Si me salgo, ¿no? Del juego. Ay, no sé. Bueno. Vamos a quitar esto. Perdón. Perdón por la enfermedad, negros. En serio. Me caga. Me caga estar grabando así. ¿Qué pedo? Pues los elefantes. Porque hacen como tigres. Pero sí. Me caga estar grabando así, raza. Pero no tengo de otra. Porque si no se me van a atrasar las series y... Imagínense que deje grabar. Se van a atrasar las series y va a valer madre. ¿En serio me preocupé por mi esposa? Vale, madre. ¿Y saben qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 no. Alguien se pegó. No se habrá quedado glitchada acá. O algo así. Es en serio. Es en serio. No, no puede ser, raza, ese pedo. ¿Qué? ¿Qué pasó con la vieja? ¿Ya se murió otra vez? Y ni la vi. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero por qué se muere? No entiendo. A ver, quítese, pinche alien. A ver. Vamos a quitar. ¿Qué pedo? Maldita sea, raza. Bueno. Pues otra. No, pero ya me voy a dar las cosas. No, qué chinga. O sea, no entiendo. No entiendo qué es lo que pasa. Este. Mierda. A ver tú. Cosa. Puede ser, pero ¿por qué se murió? No entiendo. O sea, simplemente. Es desesperante la situación, la verdad. Les voy sincero. Ok, GIF. Toma. Y de una vez. Inventario. Toma, me la tengo que poner. La tengo acá. Vale, DIC. A ver, de una vez toma. Inventario. Mamen, así no se debe morir ni de pedo. Ok, ahí está. Ven, no le pasó nada. Excelente. Perdón. Perdón, mi amor. Solo estaba probándote. Ok. Ahora sí. Procrear. Combate. Yes. Method. Mili only. Ok. Irritable. Yes. 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 Ok. Perfecto. Sígueme, por favor. Muy bien. Por lo menos, por lo menos ahí ya la tengo. Ya la tengo así. Ok. Dios mío. Aquí me debe seguir afuera. Te va a aparecer. Ahí está. Oh, Gran Magash, acompáñame. Ja, ja. Cada... Cada esposa me acompaña a sepultar una diferente. Gente, qué pedo. Esta es desesperante raza de esta pinche serie. Ah. Y se llamaba Elizabeth igual que la otra. ¿Se acuerdan del espíritu de Licha? Licha versión 2. La esposa más... La esposa menos... Duradera. Ja, ja, ja. Negra, me tienes que durar, por el amor de Dios. Ya me cansé. Yo creo... ¿Saben qué? Lo que tengo que hacer es subir. Subir a mi casa, pero no por el teletransportador. Necesito subir normal. O no, chingue su madre. Como quiera ya tiene. Ya tiene los zapatitos esos que la... Debería... A ver, ¿con qué podré subir? Tengo la madre de la araña. Miren, aquí en el... No, esta es fortuna, güey. ¿Qué pedo que hago con este pinche libro? Espérame. Espérame, negra. Espérame. Ok. Aquí está. Ah, bueno. Tengo la alfombra. Ok. No. Bueno, vente. No, esta se queda. Ok. Vente. Vamos a poner la alfombra. Para subir. Tal vez sea la forma en la que estoy subiendo. Digo, si ustedes tienen un pack y les ha durado a la esposa, por favor, me pueden decir el secreto. A uno, negra. Vamos por acá. Vamos por acá. Y... Y nos subió. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Muy bien. Excelente, vieja. Excelente. Ahora vente, 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 vente. Vente, abuela, vente. No, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué tirritas? Mira como que le salen pedos así. ¿Por qué? Me casé. Da un mal paso. Me casé con una flatulenta. Dime que entras aquí, por favor. Uy, ahí está. Sí, 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 señor. Ok, esta es tu casa. ¿Qué, qué, qué, qué? Dispersing Willis. ¡Ah, huevo! Ahí está. Ok. Ahora ven. Ven, 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 ven. Te presenta a tu hijo. Ja, ja, ja. ¡Hole! Ok, muy bien. Mira, me va a dar un regalo. No, ya se le, ya se quedó glitchado eso. Ja, ja, ja. Ni pedo. Gente, pues. Gente, negra, te presenta a tu cuarto. Mira. ¡Eh, eh, eh! Finalmente pude subir a una mujer a mi casa. Sí, señor. Ok. Este. Stop follow. Ok, deja de seguirme. Muy bien. Voy a estar por aquí. Perfecto. Combate, mili-only. Ok, esto está bien. Vamos a tirar patilla. Dice que yo tengo un bebé. Ah, cabrón. Tengo un bebé. ¿Y dónde está? Ignoro. Ah, chingas. Está ahí abajo, ¿qué? Un bebé. Cada vez pasan cosas más extrañas aquí en Modlandia. Oh, no. No tengo ningún bebé. Qué mentirosa. Tal vez acá. Yo me acuerdo que puse varios nombres. Ok. Que puse varios nombres. No, pues acá tampoco está. What the fuck? A ver, aquí. No. Aquí. En esta mochila. No, tampoco. A chingas. No, pues está loca. No, no sé. Ok. Bueno, vamos a continuar haciéndole, por favor, a las madres a Agumarín. Que luego estoy haciendo estas madres y no avanzamos. Muy bien. Tenemos este pedo. Necesitamos agua. Este. Me llevo de acá. Ok, excelente. Necesito papas. Necesito comer. Ok, tengo chuletas. No pasa nada, tío. Agarra el chuleterío. ¿Saben qué? Me voy a tener que dar un bebé porque cuando se muere tu esposa y trae un niño, este, cuenta, cuenta como si todavía lo tuvieras. Es un error como que del mod. ¿Por qué? No sé. Pero es un error del mod. Muy bien. ¿Saben qué? Voy a cerrar la puerta. Chingueso, madre. De aquí no se sale esa negra. Vamos a poner esto aquí. Aquí. Perfecto. Sigue allá. Sí, ahí sigue. No pasa nada. Vamos a poner esto. Bueno, ahora sí. Vamos a continuar. Entonces, el ambiente... Ah, esta pinche alfombra. El ambiente que quiero para Gumarín debe ser, debe ser algo acá este... Con pastillito y bonito y arbolitos y la madre. Ok, así que... Espera. Shh, cállese. Así que vamos a hacerlo. O sea, todo esto, todo esto que hice... Digo, después me va a servir como quiera todo este bloque de ansiedad del Capón. Pinche capítulo haciendo ese puto bloque para que te valga madre y lo quites. Y así soy yo, rastro. Ustedes ya saben, no creo que sea algo nuevo. Ok. Ya finalmente Gumarín va a poder estar al aire libre. Ahora. Está bien una guía aquí del Mocretor. Si hay bastantes animales que se pueden domesticar y bastantes que no. Hay muchos que desaparecen. Porque no los puedes jalar. Por ejemplo, de los osos. Los únicos osos que se pueden domesticar son los panda. Los otros los puedes jalar con una rienda más si te vas desapareciendo. O sea, no serviría nada traerlos hasta acá. Porque apenas tenga que irme, tenga que pasear por algún X o Y motivo. Va a valer digno. No van a estar. Este, se van a ir. Entonces, pues, ¿qué les digo, tíos? No vale la pena. Muy bien, ahí ya está todo esto. Excelente. Ni el pedo para encontrar a los pandas. Ahí les encargo. ¿Cómo va a encontrar a los pandas y a las tortugas? Los caballos no hay pedo. Caballos tengo idea madre. Ok, bueno. Ahí se va a estar pasando el pasto. Ahora. Sería bueno poner este... Un lugar, ¿no? Para que el Gumarín se... Para que pase en un laguito. Bien, lo podemos poner aquí. Es que no estoy seguro si esos güeyes pueden saltar esto. A ver. Yo creo que sí, ¿no? A ver, el Familiars. Vamos a removernos esta. Bueno, puede ser que no. La veo cabrona. Navy, ¿dónde está la rana? La veo cabrona que lo hagan. Pero puede ser que lo salten. Bueno, esperemos que no confiemos. Confiemos en que no lo hagan. Le vamos a poner esto. Le voy a poner esta madre. Muy bien. Perfecto. Este pex. Le voy a hacer como que una madriguera, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Hasta aquí. Perfecto. Esta madre aquí. Ah, en forma... En forma de pescadito para que se vea mamón. Mira. ¿Eh? Ja, ja. No, no es cierto. En forma de pescado ni madre. No, no, no. Vamos a hacerle eso. Ok. Perfecto. Ahí ya le va a empezar a salir pasto a todo esto. Aquí vamos a poner agua. Muy bien. Vamos a dejarles un espacio para que tomen agua. Y luego... Vamos a plantarles... Esta madre de todos los... Ok, aquí hay un árbol. Perfecto. Vamos a plantarles un árbol aquí. De este lado. Me agarro el bondmil de una vez. Para que quede bien. Y aquí yo creo que vamos a tener a Gumarín y a los conejos también de una vez, ¿no? Ok, perfecto. Ahora... Tengo por aquí... Ok, voy a tener que hacer una mexicanada. Chingas. No hay pedo. No pasa nada. Total, lo volvemos a plantar. Pero es que necesitaba... Necesitaba esa madera. Ok, esta la ponemos aquí. No tengo más huesos. Aquí hay más huesitos. ¿Cómo chingados que no? Estamos trabajando rápido, racita. Porque ya... Voy medio atrasado. Pero yo creo que... Que voy a hacer otro... Otro livestream para... Para adelantarle este pedo. Ahorita van a ver para qué era eso. Vamos a hacer... Vamos a hacer una casita. A estos güeyes. Para que estén ahí. Nada más que necesito de esa madera. Y obviamente necesito comprarla. Ok. Perfecto. Hombre, esta pinche mesita es la mamada. Es lo mejor que pueden instalar. Para hacer un... Digamos que trades que sean justos. Para no hacer trampa en una serie. Yo creo que eso es... Eso viene siendo lo mejor. Ok. Vamos a hacer aquí. Perfecto. Tranquilo. No te emperres. Uy. Aquí tengo un problema, Houston. Bueno, la tengo que quitar con... ¡A la madre! ¿Qué pedo? Aquí tengo más rápido con el pico... Que con el hacha. What the fuck. Ok. Aquí. O a ver, espérenme. ¿Dónde han visto mapaches? Entrevieron los mapaches y los ven en los árboles, ¿no? Bueno, no sé. ¿Dónde han visto mapaches? Yo no recordar. ¿Dónde ver mapaches? Miren, podría ser. Ok. A ver, voy a intentar hacer algo pro. Miren, para... Me parece que tengo creativo con esta madre. Vale. Ok. Ok, tengo una idea. Vamos a agarrar esto. Vamos a poner este pedo acá. Vamos a hacer esto. Ok. Con 12 yo creo que basta. Ajá. Excelente. Quitamos esto. Ok, parece que sí va a quedar, ¿eh? Ay, güey. Está nada de sana que era así. No mames, Capón. Por favor, ilumínanos con tu... Con tu hechidicencia mental. No, ya no. Ok, de aquí tal vez unos... Ocho. No más. Esto lo ponemos aquí. A ver. Vendrían siendo... Híjole. ¿Cómo le hago? A ver. Bueno. Voy a poner una base porque si no no me voy a dejar poner... ¡Cállate, pinche elefante! ¡Qué escandaloso el güey! Voy a poner una base porque si no no me voy a dejar ponerla. No, es aquí. Así. Y luego esta. Si yo hago esto... ¡Chingo! ¡Chingo la tierra! Muy bien. Hago esta madre. Ok, excelente. Ok, ahí está. Mira, hasta el perro está más emocionado. ¡Vale, pinche! Aquí va a ser el lugar de gumarín negro, no el tuyo. Perfecto, ¿eh? ¡Ay, güey! Y luego quitamos esta. Quitamos esta. Podemos poner... ¡Uh, pero los dejé abajo! ¡Ajá! Tengo por ahí unas tijeras, ¿no? No, las tijeras las dejé abajo. Ok. Bueno, sirve que voy... Que voy por gumarín y me lo traigo. A huevo. ¿Vamos para abajo? ¡Ah, se va a quedar bien pro! Para los que se burlaban de mí. Ahí está. Y si siguen burlando, bueno, pues ya ni pedo. No soy el pinche constructor perfecto. Vamos a agarrar a estas madres. Dejamos esto, dejamos esto, dejamos los palos. Ah, ¿qué más dejamos? Tengo que matar tantas pendejas. Dejamos esto. Dame esto. Ok. Tengo que jalarme a gumarín. A la madre aquí. ¡Oh, aquí es un conejo! No tenía... No tenía más medallones. Mierda, voy a tener que hacer otro medallón. Bueno, no pasa nada. Creo que es un diamante. A ver esto. Voy a hacer otros dos de una vez, pero luego me apendejo y son dos de estos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y ahora... Vamos a llevarnos a gumarín. Gumarín, ¿eh? Venga, che pa' acá. Y a gumarín. ¡Eee! Gumarín versión 50. Pero ahora sí va a quedar chingona su casa, ¿eh? ¡Bum! Hasta se va a sentir orgulloso de mí. Va a ser un lugar seguro para que no se parta su madre. Excelente. Ok. Vamos a poner esto. Vamos a agarrar esto. Perfecto. Vamos a poner aquí. Muy bien. Bueno, dentro de mi cabeza. Ese está bien adornado. Ok, aquí. Muy bien. Y lo ponemos de este lado. Y luego... De este lado. ¡Oh, shit! Ahí está. Quitamos esta. Ándele. Y ahí está, ¿eh? Una pinche... Una pinche casita pa' jugar. Una casita pa' jugarcito. ¿Sí, no? Es que no. No hay juguetes. ¿Habrá juguetes de algo? Como para ponerle ahí, ¿no, verdad? A ver, ¿toy? No, hombre. No hay juguetes de nada. Bueno, había unas pinches ramitas de este. Tal vez desbujita. Pero eso lo consigo en el desierto. Bueno, si acaso eso faltará. Pero bueno. Vamos a soltarlos. ¿Qué pedo? ¿Por qué tienes poca vida, negro? ¿Qué te pasó? Ahí está Gumarín. Sí, señor. Ahí está Gumarina. ¿Qué pedo? ¿Pero por qué tienen poca vida? Ahí está. No se vaya a ahogar. Por ponerle agua. No, ahí está. Excelente. ¿Eh? Felices. Felices los dos. Ahora. Yo creo que ahí mismo voy a meter a los conejos. También, ¿no? Chingue su madre. Ahí está Conejín. Oh, como que entre más tiempo los tienes ahí. Este. O sea, parecen dañados. Se pueden morir. Ahí perro, ven. Ven, pinche perro. Uy, ya no me hace caso el perro. Vente. O sea, tengo que enamorarlo de vez en cuando al pinche perro este. Vente. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Te pico que no me hace caso. Ok. Ah, necesito otro conejo para completar la pareja. ¿Dónde madre habrá un conejo? Vamos a buscarlo, Rafa. Vamos a buscar un conejín. Tengo esta madre. Ay, güey. Pinche perro gay. Ja, ja. No me asustes, perro. Tengo que ver. Bueno, aprovechando que tengo tanto caballo puedo hacerlo de las razas. Pero ese pedo no está tan fácil. A ver, vamos a ver. ¿Dónde habrá un conejo? Un guonejo. Vamos a salir a la aventura, Rafa. A ver qué nos encontramos. Debería llevar. ¿Saben qué? Antes de irme voy a ir por caña de azúcar. Voy a salir a la aventura a ver si me encuentro. A ver qué animales me encuentro. Porque si me encontraron un pinche panda, una tortuga. Y no tengo este caña de azúcar para darle. Me va a tirar un pinche. Me va a tirar un balazo en la cabeza. Ok, ¿qué hay allá? ¿Qué es eso? Caballo. Mi perro. ¿Dónde tengo la caña? Creo que la tengo acá abajo. Corre, corre. Al Capón, corre. A ver aquí. Caña, no. ¿Dónde la caña? No tengo caña, ok. Aquí tengo caña. Uy, pero no tengo tanta. Debería de... Debería de sembrar un poco, eh. De caña. ¿Saben qué? Voy a sembrar un poco de caña. Por aquello del... Del no vaya a ser que necesite más. Necesito. Ok. Sí, ya. Con esto, con esto puedo sembrar. Voy a sembrar un poco de caña. De hecho, tenía un cultivo de caña en la... En la otra temporada. Pero quién sabe dónde madre quedó. Vamos a sembrarla... Por aquí. Sí, yo creo que aquí lo podemos poner, ¿no? Todo este caminito así. Ya para terminar el capítulo 2, recita de Mothlandia. Y no se apuren. Ya les dije que... Ya me lo vi en el día. No me ha aparecido ningún este... Ningún modo diabólico. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Vamos a poner esto acá. Vamos a poner las cubetas. Venga, che cubeta. Ok. Perfecto. ¿Dónde está la otra? Aquí está la otra. Vamos a poner el agüita aquí. Para aquello de que no me vaya a faltar más caña. Ok. Ya que ya puedo sacar de acá. Meto acá. Saco de aquí. Meto de acá. Saco de acá. Meto de acá. Saco de acá. Meto de acá. No, está. Dimo que vaya a guardar el agua en el corazón. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Creo que es necesario todo esto. Nada más con que corre el agua. Pero ya saben cómo soy. Poniendo todo. Ok, recita. Perfecto. Ya tenemos este desmadre. Ahora me falta... Me falta, me falta... No me falta nada. Si puedes sembrar directo. Bien. La madre, quítate tú. Ok. Perfecto. No voy a hacer que me vaya a faltar porque el elefante exigió bastante caña. Entonces, eso me preocupa. Ok. Voy a sembrar todo esto. Total es solo esperar tantito a que crezca. Y ya con esto, racita, me voy a ir en la búsqueda por más animales. Ok. Ya quedó más o menos al refugio de Gumarín. No algo así que ustedes dieran, pero ya saben que las ciudades son bienvenidas y tienen fotos de refugios y lo que sea. Este, para continuar con el zoológico. Nomás me dicen y le entramos, raza. Ok. Ya tenemos esposa. No sé, hubo otra muerte, otra pérdida. Pero bueno, parte de... Yo creo que Modlandia. Si no se muere alguien diario, no es Modlandia. Así que, racita, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!